Bienvenidos al Morning Call de Bank Inter de hoy, 19 de abril de 2023. El protagonista en la sesión de hoy serán los resultados empresariales. Y es que la temporada de resultados va ganando tracción poco a poco. Hoy publican 20 empresas del S&P y 5 empresas del Stock 600. Por sectores, pues se cambiará el foco desde los bancos americanos, donde ya solo queda por publicar entre los grandes Morgan Stanley que publicará hoy, hacia otros sectores, como puede ser la tecnología, donde conoceremos Intuitive Surgical, ASML, Online Research, o hacia el consumo, donde conoceremos los de Tesla, Heineken o las ventas de L'Oreal. Los resultados del primer trimestre van a ser débiles. Y es que las presiones inflacionistas y unos mayores costes de financiación están pasando factura en los BPAs, donde se espera para este primer trimestre una caída del 8,2% para el conjunto del S&P. Va a ser el peor trimestre en resultados desde la crisis del COVID y será el peor en resultados para el conjunto del año 2023, ya que esperamos volver a la senda de crecimiento en la segunda mitad de este año. Pero la parte positiva es que después de las revisiones a la baja que hemos visto en las últimas semanas, el margen de defección es ya limitado. Por ejemplo, ya han publicado 40 empresas del S&P y hasta ahora el BPA publicado es del menos 7,2%, que mejora la estimación inicial de este menos 8,2%. En cuanto a las referencias macro de la sesión, pues hoy hemos conocido a primera hora la inflación en Inglaterra, en el Reino Unido, que ha sido peor de lo estimado. Por ejemplo, se mantiene en el doble dígito y la inflación subyacente por encima del 6% y sin relajarse. También conoceremos el IPC final de la Eurozona, que se espera que repita el preliminar, que es del 6,9%, y a las 8 conoceremos el libro BASE de la FED, que prepara la reunión del 2 y 3 de mayo de la FED, y donde veremos evidencias de que la economía se está ralentizando y que las presiones inflacionistas se están también moderando. Tendremos también alguna comparecencia de algún banquero central, la más interesante será la que veremos a las 6 de nuestra tarde, por parte de Snavel del BCE. En resumen, lo que vemos es que el fondo del mercado es constructivo. Por parte de los tipos de interés, parece que estamos ya cercanos al final de las subidas de tipos, sobre todo en Estados Unidos. Y es que el retroceso en inflación y las turbulencias financieras, pues permiten relajar un poco el horizonte de subidas de tipos de interés. Por parte de los resultados empresariales, bueno, pues el primer trimestre va a ser el peor del año, pero después de las revisiones que ya hemos visto, pues hay poco margen para la distribución, incluso podría haber algún margen para alguna sorpresa en positivo. Y por parte de las valoraciones, pues todavía nos permiten algo de potencial, aunque después de la buena comienzo del año que hemos visto en las bolsas, ya a partir de aquí los potenciales que vemos, pues no son tan generosos. En cuanto a la sesión de hoy, vemos que el tono vendrá marcado por el saldo final de los resultados empresariales. De los que hemos conocido hasta ahora, hemos visto un saldo mixto. Los de ASML o Intufty Churgical sí que han batido expectativas, pero los de Netflix, que se conocieron ayer después del cierre de mercado en Estados Unidos, pues se han decepcionado. Lo más probable es que veamos una sesión hoy más plana, después de los avances que vimos ayer en bolsas, con la posibilidad de algún retroceso. Muchas gracias.